Bien, he reunido al mejor equipo de Atlanta City para este trabajo, a Gapito Vamos a jugar a la botellita A Gapito, con su gran don para chupar Bueno, no, vamos a continuar con eso Silvio ¿Por qué dijiste mi nombre y sonó esa cosa? No sé, empiezo a sentir miedo Dilo otra vez, dilo otra vez Silvio Otra, otra, otra Silvio Silvio A ver, dilo tú, limón Silvio He reunido a los tres mejores del equipo de Atlanta City para este trabajo ¿Tú no cuentas? Cuatro, ¿no? Yo soy de New York Chicos, estamos encerrados en esta isla de Lucky Vlogs, por si no se habían dado cuenta Así que necesitamos salir de aquí Y no encuentro la manera aún Llevo 37 años estudiando esta isla Tírate Así, salta Sí, pero si me tiro me muero, ¿sabes? Ah Y si te mueres, queda tu cadáver Muerto De casualidad No tienes solo un cartel detrás de ti Ah, mira Sí A ver, limón, léelo, yo no sé leer Por aquí se sube A ver, tú que sabes leer mejor que nosotros ¿Qué dices? Sí, al mejor se lo has dicho La almejita colorada Gracias por venir y disfruten la visita A lo mejor hay bloques invisibles y podemos caminar No, no hay bloques invisibles ¿No? No, revisa No, hijo de tu puta Después de 37 años de examinar esta isla He concluido ¿A qué huele? He concluido Que ahí es donde debemos ir Y para eso estuve trabajando Ay, ¿dónde están mis bloques? Agapito 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 He trabajado 37 años por estos bloques Solo tenemos que ir hacia allá Y nuestra aventura terminará Tranquilos Yo me encargaré de esto Bueno, que se encargue Silvio Ah, Silvio Silvio, Silvio Silvio ¿Qué, qué? ¿Por qué conmigo no funciona? No sé A ver, debe estar haber llegado Silvio No, sí funciona, sí funciona Silvio Mira, ya me voy Silvio Ya casi terminas el puente Oh, no, Silvio No vamos a poder volver ¿Por qué no vas a poder volver? Al parecer sí fue el puente No se podía volver Les dije que era un puente de solo ida Pero no de regreso Dice que no es una trampa, chicos Le creemos al cofre No Ahí tiene T Pero es verdad, ahí tiene T Deberíamos creerle Pero dice que es una trampa Supongo que no explotará Si lo abrimos Exacto, deberíamos quitar la TNT No, no somos tan listos, Silvio Entonces todos nos vamos a poner aquí Y luego abrir la cuenta de tres La toma es primero No, 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 no Tú puedes Hazlo gentil, es mi primera No No Si lo abres, morimos Bien, ya no podemos volver, chicos Ver aquí, haga No 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 Chips Ven Abre Qué asco Hicieron la trampa, chicos Hicieron la trampa Rompa, rompa, rompa Ay, qué está pasando aquí ¿Dónde estamos? ¿Por qué todos son tan delgaditos? ¿Qué les pasó? Oigan, deberíamos hacerle caso al azul Que se lo está hablando, ¿no? Sí ¿Qué pasó? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Soy la princesa roja ¿Y tú verde quién eres? No te reconozco Agapé Ah ¿Y el de allá? ¿Y el de atrás? Yo, yo quiero Ah, vale, vale ¿Alguien sabe dónde estamos? No, no creo Esto parece película de terror Porque todos estamos tan delgados ¿Sí te gusta? Sí No creo que esto sea Minecraft Chicos No sé dónde estamos Antes de comenzar, denme todo su dinero ¡Cállese! Pendejo Cosas extrañas pasaron Acontecimientos extraños pasaron Desde que entramos Desde que caímos Desde que caímos Acontecimientos extraños pasaron Muera a todos Acontecimientos extraños pasaron Desde que entramos En esa isla Así que Solo uno de nosotros podrá sobrevivir Son 10 rounds Y el que gane Pues gánalo Quirón Me haces un favor Y te vas suicidando Para allá directamente Gracias Ah, sí, claro Sin problema Muchas gracias ¿Y tú, Agapito? No, que no Que te extraño cada día más Entonces ¡Que empiece la batalla! Así se gana Una victoria para Flix Si Flix cometa Ay, ay, perdón Oye, hay que jugar a atrapar la bala Ok, juego Tírala Una, dos, tres ¡Uno! Pero si es malísimo Una, dos, tres ¡Uno a la vez! ¿Uno a la vez? Una, dos ¡Una, dos, tres! ¿Quién morirá primero? Capito, ¿puedes dejar de hacer eso? Por favor Me está empezando a dar mucho miedo Me está empezando a dar mucho miedo Decida en qué cadena caerá primero Esta Esta ¡Ah! ¡Su madre! ¿Oh, sobreviví? Sobrevivimos Sobrevivimos ¿Sobrevivimos, Kiron? ¿Por qué le disparan a Kiron? No se amó a los chicos No le disparan a Kiron No Esperen, chicos No le disparan a Kiron Ay, no Soy el rey de este nuevo mundo Su salvador Su redentor Peppa Pig Solo quedan dos ¡Faxo! ¡Uy! 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 ¿Por qué decías que no me invitaron? ¡Uy! 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 ¿Esto te gusta Shrek? ¡Ja, ja, ja, ja! Esquiva esto, monseñor Bueno ¡Ja, ja, ja, ja! Esquiva esto, monseñor ¡No! ¡Au! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo muevo el booty! ¡Mira, mira! ¡Ey! 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 ¡Pum! ¡Aca! ¡Chica chu! ¡Chica chu! ¡Chica chu! ¡Chica chu! ¡Chica chu! Acabamos de presenciar un suicidio No puede ser esto Ya se voy a levantar la mano para decidir quién muere Ok, vamos a hacer esto por democracia ¿Quién quiere que muere Agapito? Mátalo ¡Lúcio muere! ¿Quién quiere que muera Flex? Voto en contra Un voto nada más A ver, ¿Quién quiere que muera Silvio? No hace empate Tenemos que encontrar una manera de explotar esto ¿Quién quiere que mueran los dos? Bueno A ver, hay que Ya se, quien aguante más balazos Gana Vale, vas tú para aguantar uno Por el pecho, por el pecho Vale, voy yo Dale, dale, dale ¡Bastó, bastó, bastó! ¡Pone el pecho Flex! ¡Pone el pecho! ¡Pone el pecho! Fue un buen tiro la verdad Fue un buen tiro Fue yo, voy yo Aguanta, aguanta este mexicano Viene el partido democrático Flex Vega Decide quién vota porque muera Agapito Yo Agapito ¿Por qué siempre muere el primero, pobrecito? ¿Ya murió? No, sigue vivo Sigue vivo Sigue vivo, sigue vivo ¡Me mato! ¿Quién vota porque muera Flex? Yo ¿Quién vota porque muera sirvió? No ¡También él! ¡También él! ¡También él! ¡No, atrás, atrás! ¡Tengo una escopeta! Yo me mato Dios, los quiero mucho Muerte ya Bien, Kiron Esto se decía así Una competencia de baile Como en los viejos tiempos ¡Hostia! ¡Sirvió! Yo soy el nuevo rey de este mundo ¡Oye! ¿Dónde estoy? Aquí, aquí, chicos Es la batalla final Hay que hacer un torneo Si me ocurre una idea Vamos a hacer un torneo ¡Wow! A mí no se me había ocurrido eso ¿Quién empieza primero? Vota porque empieza Sirvió contra Kiron ¡Vale! ¡Van aquí, cabrón! ¡La madre! ¡Hola, madre! ¿Y por qué morí yo? ¡Ja, ja, 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 ja!